...difícil, lo cual, la pulsa de agua, está pelón, pero ahorita van a ver si pasa la pulsa, es un reto que van a tomar ahorita, en vivo. Yo ya la pasé, Cerote, así que... No, no intenten hacer esto en casa, esto toma mucho tiempo. ¡Apúrate, por Dios! Y intenten de practicar esto, niños mayores de 18 años pueden hacerlo, ese es un riesgo que corren, su vida está a un hilo. ¡Eso es! ¡A que no te atreves! ¡Con ustedes! A ver si lo puedes hacer, Cerote, Juan. Cerote, Juan, conocido como... Cerote, Cabezón, Cerote, Cabezas. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Aquí me llevaba de todo! ¡Vamos, no, los cabezas! Yo ahora ando el... 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 el chiste. ¡Ahora sí ya es más cierta, arrastrando de esto! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, ven! ¡Aquí me vuelvo a comer a la patria, si lo pediste! ¡Yo soy cabrón, si lo pedale! ¡Uuuh! ¡Eso, cabezón! ¡Ahí viene Chepito, de regreso, pues! ¡Ahí viene Chepito! ¡Vení para la entrevista, Cerote! ¡Chefe! ¡A ver! Señores, por favor, no intenten hacer esto en casa. ¡A ver, Cerote! ¡Esperate, esperate, Cerote, Cerote! ¡Cabezón! Quiero, quiero, quiero preguntarte a quién le dedicas, a quién le dedicas esa, 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 ella ya sabe, no hay necesidad que lo... A ver, ¿cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Chefe? No sé, Chefe, no ha sido mierda. Yo sé que ella, yo sé que se le va a salir una lágrima. ¿Cómo se llama? Decid vos, ¿cómo se llama? No, no, es que vos, ¿quién es el hombre? Puta, puta, que no tengas miedo. Decidle a quién, te la dedicas a decir lo que hiciste. ¿Quién se llama Fer? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!